Bueno, vamos al final de Poderse Corrido al amigo Daniel y el agente que jugamos, Daniel Alvizo, a ver si no me quedo en el periodo, pero bueno, veamos esto, se llama los dos vicios, aviéntense un grito. ¡Gracias! 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 piña y regresamos la invitación, ala dígame compadito, mándame doña Maritita, doña Maritita, yo la vi por la calle, la moneda sin valor, lo estoy viendo, la moneda sin valor dice, compláscame con doña Maritita para lo Mendoza de Venados, aquí está presente ayer la vi por la calle, no te vienes por ahí, hoy te la vamos a complacer, hoy te la vamos a enviar estoy viendo Flor Morena, o Morena Morenita, mantenido bien, vamos a complacer la familia me vente a los familiares de los novios, avanzamos y dice más o menos así Flor Morena, o 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 Morena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!